Buenas noches, la verdad que es un placer poder celebrar este evento, esta fiesta número 27 de las colectividades aquí en esta plaza. Por eso agradezco que las autoridades nos visiten, Juanjo Placenzotti como intendente de la localidad de San Carlos Centro, Víctor Cabalero, Jimena Sen, Juan Pablo Larcón, Diego Furnel, para poder celebrar esta fiesta que es tan importante como tantas otras cosas, pero conservar las raíces para poder seguir adelante, poder valorar el tiempo y estos 160 años que llevamos recorriendo como historia y como decía Freddy, con muchos aciertos, con muchos desaciertos, pero siempre con la voluntad de seguir trabajando y seguir creciendo como localidades para que cada uno de los tres San Carlos sea siempre el más lindo. Y por eso hoy nos toca a nosotros darle la bienvenida a todas estas colectividades que pusieron lo mejor para poder celebrar esta fiesta hoy. Y bueno, gracias a Dios la lluvia no nos dejó, hubo una mala pasada y nos dejó celebrar esta fiesta que hace tres años no nos había dejado poder hacerlo aquí en la plaza en San Carlos Sud. Así que bueno, agradecerles a todos la visita, como siempre decimos bienvenidos a la plaza de San Carlos Sud a la 27 de septiembre, para nosotros siempre es la plaza más linda. Así que muchas gracias a todos y bueno, disfruten de esta noche. Muchas gracias. Sí, la verdad que fue una noche bárbara. Sorteamos todos los pronósticos, trabajamos todo el día mirando para arriba, pero bueno, salió y ya está en marcha y está todo bien, gracias a Dios. La gente acompañó en esta nueva oportunidad. Sí, sí, la gente nos acompañó como siempre. Estamos muy contentos, la verdad que sí. Aproximadamente para cuántas personas prepararon comida en esta oportunidad. Y nosotros habíamos preparado 80 docenas de empanadas, había más de 500 porciones entre tarator y quepe, crudo y cocido, hicimos una ensalada nueva, tabule que también se vendió muy bien, había como 300 porciones de shaguarma, o sea, la verdad que contentos. ¿Se vendió bien? Sí, sí, se vendió muy bien, la verdad que sí. ¿Cuál fue el plato más elegido por la gente aquí en la asociación? Sí, y el tarator de pollo y el shaguarma. Esos son ya desde el año pasado, fueron uno de los platos más elegidos, y el shaguarma se volvió a repetir y siguió siendo todo un éxito. Sí, sí, y bueno, y las empanadas, las empanadas todos los años también se venden. Bueno, qué importante, ¿no?, poder hablar que se pudo realizar, que fue un éxito, ya que es muy importante este tipo de eventos para todas las colectividades de San Carlin. Y es la entrada más grande que tenemos nosotros como colectividad, así que sí, la verdad que estamos muy contentos.